Últimamente veo a muchas mujeres burlándose o atacando al feminismo, etiquetando como locas, histéricas o ridículas a todas esas mujeres que se atreven a levantar la voz por todas las demás. Y como bien dijo Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre sus propios oprimidos. Y estoy segura de que si alguna vez llegaras a ser víctima de alguna injusticia o de la violencia hacia la mujer, esas mujeres locas, histéricas, ridículas o feminazis serían las primeras en salir, marchar y abogar por tu vida y por tus derechos. ¿Y a ti qué opinas que el feminismo no te representa? Gracias a él hoy puedes estudiar. ¿A ti qué opinas que no estás de acuerdo con el feminismo? Gracias a él hoy puedes votar. ¿A ti qué opinas que no te identificas con el feminismo? Gracias a él hoy puedes trabajar. ¿A ti qué opinas y opinas y opinas? Que no se te olvide que gracias al feminismo hoy también puedes opinar.